Mi historia con Kamen Rider es curiosa Verán, estaba interesado luego de todo lo de Ultraman Sin embargo, decidí iniciar con el manga Y para los que no lo sepan Este está hecho por Ishinomori El creador del diseño de Kamen Rider Leí todo el original y luego leí todo Black Y como alguien lo definió en su momento Es completamente distinto Algo así como si lo hubiera hecho Gonagai Y eso es una perfecta descripción De Kamen Rider Black Sun A día de hoy la única serie de Kamen Rider Que he visto es W La cual me está gustando muchísimo Y en algún momento tal vez hable de ella Sin embargo, antes de eso fue por el manga Así que esta es como una opinión de alguien Afuera de la fanbase que le ha querido igualmente En este caso, para los que no lo sepan Black Sun es un remake de la serie original Que fue hecho por Amazon Prime De hecho, a día de hoy lo pueden ver allí O en un torrente de opciones en internet Salió como un remake para celebrar el 50 aniversario de la franquicia O mejor dicho, Reboot Esto debido a que el ambiente, la fotografía, los personajes Todo ha sido cambiado para ser mucho más oscuro Que el material original Digo, tienes un actor como Hidetoshi Nishiyama Quien apareció en una de las mejores películas del año pasado Drive My Car Y en Shin Ultraman Haciendo de Kamen Rider Y no precisamente solo porque sepa hacer bien las peleas Sino por el peso dramático que la serie requería Esta es una versión adulta Pero no me refiero solamente a lo típico de desnudos y lenguaje Sino también en cuanto a sus temas Agarra la idea de los Kaijins Que son mitad animal Como seres que han sufrido discriminación Y la lleva bastante lejos Esta es una serie Brutal Me refiero a gente siendo aniquilada de maneras brutales Para que se hagan una idea Aquí Kamen Rider es un cazarrecompensas Que en el primer episodio Es mandado a asesinar a una niña Una que lidera un grupo de derechos para los Kaijins Debido a que el mundo está dividido entre aquellos Que quieren matarlos a ellos Y aquellos que los defienden Sin embargo obviamente este cae en cuenta De lo que iba a hacer Y decide protegerla Si, eso acaba de ocurrir Como dije Es brutal Y me encanta No hay tantas peleas como podrías esperar normalmente Pero cuando las hay Son memorables por esto mismo Dejan una impresión Y las coreografías son muy buenas No creo que todas las series de Tokusatsu O en este caso Sentai Necesiten violencia extrema Para nada de hecho Pero en este ambiente opresivo Se entiende su necesidad Este no es un mundo lindo Diría que se asemeja bastante A lo que hace el universo Shin En cuanto al tomar estas franquicias Y ponerles bajo una luz moderna Una que toca los temas sociales actuales En este caso el extremo racismo Que se ha propagado por las calles de Japón Como un virus Vemos la perspectiva de tanto adultos Kaijin Como niños pequeños que sufren de parte de personas adultas La serie no se censura en el maltrato Y el como les ven como animales Puede ser bastante cruel a momentos Y como dije Con un tema tan pesado Esto es necesario Y también es interesante El como hace uso de los flashbacks Para ver el como Gorgon fue creado Y al mismo tiempo Ver el pasado de los hermanos Y el cuanto el mundo ha cambiado Kamen Rider pasa de ser aquel luchador Por la justicia Que ha sufrido a manos de Shocker Y quiere evitar este futuro Para más personas A ser alguien que Hace lo que puede Pero que está mayormente vacío Gracias a un mundo que se corrompe Y pudre cada día más Cuando era pequeño Este y su hermano Nobuhiko Sufren la transformación a Kaijins Es decir Seres que pueden transformarse en animales Y Kotaro pierde contacto con su hermano Esto hasta que por fin se encuentran Y empiezas a notar el cuanto han cambiado Por los caminos que deciden tomar Esto es básicamente Devilman conoce Devil May Cry 3 Pero esto con su propio estilo Kotaro no es ni de lejos un Dante Es como un héroe que le dio la espalda al mundo Y que poco a poco debe aprender A levantarse nuevamente Y por el otro lado El presupuesto está bastante bien manejado Los diseños de las criaturas El maquillaje Y los efectos Funcionan súper bien El gore especialmente Se ve excelente Gracias a la mezcla de efectos prácticos Y CGI Pero ahora que lo pienso Todo es práctico Los trajes Las máscaras Los props Todo se siente real Lo cual hace que momentos como estos Sean más impactantes Por lo creepy que se ve todo El creador recuerda muchísimo a Alien 1 Y eso me recuerda Su fotografía Su director Kazuya Shiraishi Había trabajado mayormente En películas de yakuzas Así que estará la persona perfecta Para traer ese aire melancólico Y lleno de soledad Adoro tomas como esta En la cual Aoi está devastada Pero habla con Kotaro Con el agua de fondo Y la moto al lado Adoro tomas como esta Y se va dejar más Así que sí, vean Kamen Rider Black Sun, es bastante buena, puede ser lenta momentos y deprimente, tiene muchísimos diálogos, pero los personajes y el cómo se va desarrollando hacen que valga la pena todo. Una versión más oscura de la cual se está acostumbrado. Y en la misma nota, también lean los mangas. Kamen Rider es bastante diferente en estos por algunos puntos claves, son fáciles de leer y no son muy largos. Y aparte, el arte. Este brilla por el cómo a momentos y Shinomori hace estos paneles que quedan legendarios por el nivel de detalle que tienen. Tanto el original como Black tienen estos momentos y es imperdible. Así sea, solo por el arte mismo. Y por supuesto, una vez más... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.